¡Hola! Si estás viendo esto, es porque tus papitos cumplieron. Y te traerán con nosotros a celebrar la Navidad en Uninorte. ¡Sí! Este 2 de diciembre pasaremos una tarde maravillosa, llena de diversión y mucha felicidad, en la que podrás disfrutar diferentes actividades como... Muro de escalar. Toro mecánico. Inflables. Fiesta de luces. Y nuestra actividad familiar, ¡ven a vencer! Y también muchas sorpresas que desde ya estamos preparando para ti. Alístate con tus papitos para que juntos participen de esta gran celebración. ¡Te esperamos! ¡Feliz Navidad! Bien.